Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo quería en primer lugar, como es natural... Bueno, quería en primer lugar felicitar a los organizadores de estas jornadas, que son mi propio departamento. ¿No se oye, no? Sí, se oye. Bueno, y al profesor López Nieto, por esta iniciativa, que según reza en el programa de estas jornadas, es continuación de aquella que hicimos hace unos meses para conmemorar el 25 aniversario de la fundación de la revista Documentación de las Ciencias de la Información. ¿Se puede subir el volumen? ¿Ya se oye mejor? No. Bueno, que de hecho también, en segundo lugar, aunque he llegado ya un poquito tarde, pero he tenido ocasión de escuchar algunas de las cosas que decía la ponente que nos ha precedido, que no suda la palabra, pues yo quería expresar mi admiración por los profesores Merlo y Sogly, personas con las que no trabajaba personalmente prácticamente nunca, pero a las que admiro mucho, y a las que me parece que han hecho bastantes contribuciones a nuestro campo. Y quiero expresar mi admiración porque realmente me parece que las cosas que están haciendo, tanto que el tema de las fuentes de información de nuestra área en Internet, un libro muy importante, como todos ustedes saben, como los trabajos que están haciendo recientemente son las revistas, me parece que son de una utilidad extraordinaria, y la verdad es que quiero expresar públicamente mi admiración y mi agradecimiento por estas cosas. En el caso de las revistas, que tanto nos preocupa, hay un par de cosas que muy brevemente quisiera mencionar, y es que nuestras revistas pasan desapercibidas en el mundo mundial, no son citadas por el famoso ISI, no sé si será porque nuestra calidad no es excesivamente alta o porque pasamos desapercibidos, pero en cualquier caso, en esta cultura de la evaluación que estamos todos experimentando, y a la que todos estamos expuestos, como es el tema de los tramos, la evaluación del profesorado, etc., etc., pues es de una importancia capital que nuestras revistas salgan del mejor modo posible, y los trabajos de los dos profesores, de los dos investigadores que he citado, pues naturalmente son válidos. Hace poco ha habido un pequeño escándalo, ha aparecido en estos días en la prensa, yo he recibido la información por pura casualidad, donde un decano de una facultad de documentación, según dice la prensa, y parece ser que es cierto, ha publicado dos artículos con título distinto, en dos revistas, y por lo visto con cierto porcentaje de plagio, ¿no? En fin, esto yo lo digo y lo lamento muchísimo, naturalmente no voy a citar ni a nombre de esta persona, ni a la universidad, etc., pero esto nos aplica a todos. Y la verdad es que yo tengo la sospecha de que existe cierto fraude en nuestra área de conocimientos, y lo hay en todas, pero puede que la nuestra se produzca de un modo más destacado, y en lo que afecta a las revistas, y por eso he sacado este tema, porque la profesora Sorni lo ha citado, pues es una cosa que deberíamos cuidar cada vez con mayor detenimiento, y a ver si podemos conseguir que alguna de nuestras revistas pueda ser utilizada, pueda ser estudiada por el famoso ISI, porque creo que a todos nos vendría muy bien. Bueno, también quisiera saludar y felicitar a la doctora Curás, que si no me equivoco está con nosotros, porque acaba de ser objeto, en el buen sentido de la palabra, de un merecido homenaje en Salamanca, y también porque acaba de ser reconocida por una importante institución, y también quiero saludar, y ya sé que el profesor no perciben, me dirán que esto no irá a cuento de todo, a la doctora Nauvis, que pertenece a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y que está representando al CUID, al Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, en este momento, y ya no tengo nada más creo que decir, puesto que realmente el protagonista de esta intervención no soy naturalmente yo, que no soy un especialista en el tema que a continuación nos va a ocupar, sino el profesor Raymond Cole, de la Universidad Diego Portales de Chile, Raymond Cole es belga de origen, eso lo podemos decir, ¿no?, porque a pesar de que es totalmente, yo creo que es una persona totalmente asimilada a la cultura hispánica, puesto que lleva muchos años en Chile, y su lengua habitual es el español, pero me imagino que sus orígenes pues siguen latiendo en él, y no son lógicamente olvidables, ni deben ser olvidados. Yo tuve la fortuna de conocer al doctor Cole hace muchísimos años, cuando éramos más jóvenes, aunque prácticamente no se nota que hayan pasado los años con nosotros, porque estamos igual, pero quiero decir en primer lugar que me siento muy afín a él, siento una gran amistad por él, me siento realmente muy contento de poderla tener entre nosotros, y me parece que es una de las mayores personalidades que en el mundo hispanoamericano existen, y para nosotros yo creo que es un honor que pueda asistir a estas jornadas. Raymond Cole ha profesado durante muchos años en la Universidad Católica de Chile, donde ejerció los primeros estudios sobre documentación periodística, y ahora afortunadamente creo que está en una universidad donde todavía mejor se comprende su bien hacer, que es la universidad privada de Ivo Portales, a cuyo crostro yo también me honro en pertenecer, en fin, en momentos esporádicos, ahora dentro de unos días pues tengo que visitar esta universidad. Pero en fin, a lo que vamos, el doctor Cole ha publicado uno de sus mejores, creo yo, mejores aportaciones en la colección que dirige, en la colección que edita nuestro, que hace y que tiene nuestro departamento, y que ha sido impulsada notablemente por el director del mismo, el doctor Alfonso López López López, y se trata de un libro llamado Explotar la información noticiosa, Data Mining, Mining o Mining, Mining, aplicado a la documentación periodística. Tienen ustedes aquí delante un ejemplar para que lo puedan naturalmente manejar con toda tranquilidad. Y yo muy brevemente, puesto que insisto, él es el que dará la explicación más pormenorizada, quiero decir una cosa, primero, me molesta extraordinariamente que tengamos que utilizar expresiones en inglés. En fin, supongo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo. A veces tengo la sospecha de que los norteamericanos inventan un nuevo término, quiero pensar que detrás del término hay un concepto, que es realmente lo importante, hay una idea científica, y nosotros, lógicamente, lo copiamos porque pensamos que en una sociedad desarrollada, como Estados Unidos, merece la pena que nos fijemos en lo que ellos dicen, puesto que cabe pensar que en la nuestra, que afortunadamente cada vez está más desarrollada, tendrá su aplicación, pero a veces observo que luego los norteamericanos dejan de utilizar esa expresión e inventan otra nueva. Y nosotros, para dar el presente que siempre vamos un poquito detrás de lo que ellos inventan, y cuando ellos ya lo han desechado, porque lo han cambiado por otra cosa, nosotros seguimos detrás. Esto es una pequeña sospecha, pero en todo caso lo que quiero decir es que me preocupa extraordinariamente y que deberemos tener, claro, mucho cuidado en la medida de lo posible por estos problemas. Por lo demás, creo que el tema todavía está vigente. Yo he preparado unas pequeñas notas, pero muy fáciles, vamos, muy sencillas, donde he tratado de conocer a fondo qué es este fenómeno, y donde naturalmente si el invento, o perdón, si la reflexión sobre este fenómeno es positivo, pues realmente va a ser una maravilla, porque poder explotar la máquina a fondo, poder conseguir que la máquina de alguna manera sustituya la natural inteligencia emocional de los seres humanos, poder escudriñar los datos más nimios y poder interpretar con mayor profundidad cualquier tipo de conocimiento, pues naturalmente es algo que nos debe felicitar. Yo no estoy capacitado para pensar si este nuevo fenómeno, si este nuevo instrumento es de una gran actividad, bueno, de una gran actividad lo es, pero si realmente es eficaz, pero el profesor Paul, estoy seguro que lo defenderá enormemente y estoy totalmente convencido de que nos va a convencer, por lo cual espero que salgamos muy contentos de esta intervención. He tomado una nota de algún comentarista, si me permiten, leo tres líneas simplemente. El data mining o minería de los datos responde, entre otras, a estas preguntas. Este conjunto de técnicas permite soldear enormes cantidades de información para extraer de forma automática conclusiones ocultas a simple vista, patrones imposibles de detectar por el hombre. El término minería no se ha cogido al azar. Igual que un minero busque incansablemente el metal precioso oculto en la roca, el data mining permite hallar la pepita de oro escondida entre la escuela informativa. En fin, esto realmente es fundamental. Si tenemos en cuenta que la documentación no es otra cosa que una ciencia disciplinar al servicio de la búsqueda de los datos, del control de los mismos y en la medida de lo posible de la conversión de los datos en conocimiento para ponerlo a disposición de las personas que sobre su reflexión van a obtener nuevo conocimiento y van a tomar aceptadas decisiones, pues tengo que pensar que este es un instrumento realmente imprescindible y de una gran trascendencia. Estoy convencido de que el doctor Cole nos convencerá de que eso sea así y además tratará de demostrarnos que evidentemente este es un nuevo camino que merece ser seguido por todos vosotros. Nada más, muchas gracias. Muy bien, yo también voy a tener que empezar con dobles agradecimientos en este caso por haber estado invitado a participar en estas jornadas por una parte y por otra parte por el esfuerzo que ha realizado el doctor José López 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 que se ha encargado de la producción pragmática de esta publicación y del ofrecimiento que me hizo también de que fuera publicada aquí mismo en la Universidad Complutense que para mí en cierto modo también un reconocimiento al aporte que esto pueda significar para la disciplina, diría, no solamente del campo de la documentación sino que de la investigación científica en general porque vamos, como le voy a explicar, estamos hablando de un método de investigación que estamos enredando en realidad a otros campos y lo poco que yo en realidad he podido aportar es descubrir que esta herramienta también podía ser un aporte muy significativo para todos quienes trabajamos en el campo de la documentación informativa básicamente a parte de las definiciones y las explicaciones teóricas que se encuentran al inicio del libro y que voy a resumir brevemente aquí en esta presentación a través de alguna diapositiva las aplicaciones prácticas, bueno, las hemos realizado sobre material nuestro que es una revista digital de información sobre tecnologías digitales de las cuales también voy a hablar brevemente en un momento la preocupación, por lo tanto, ha sido primero refiriendo al campo del periodismo en general porque es un campo justamente en el cual se acumula una enorme cantidad de información actualmente ya en base de datos pues las noticias que se acumulan todos los días son centenarios y una de las problemáticas justamente que plantea la minería de datos o data mining, seguimos usando el término data mining y para entendernos fundamentalmente con los ingenieros porque si hablábamos de minería de datos los ingenieros, los analistas de sistemas no van a saber de qué estamos hablando entonces esto es lo que nos obliga un poco a mantener el término inglés sino perfectamente podríamos traducir y yo diría incluso que mejor que minería de datos sería hablar de explotación de datos que me parece todavía un poco mejor en castellano que minería de datos que es como una combinación un poco extraña de conceptos entonces lo que estamos planteando y que yo he orientado básicamente a través de los ejemplos que estoy dando en el libro y los ejemplos que voy a citar aquí en la última parte de mi presentación está en referir al campo del periodismo pero obvio que estoy hablando de todo tipo de base de datos y lo que pretende la minería de datos justamente es buscar relaciones existentes entre las unidades de datos que se encuentran en múltiples bases de datos sobre todo lo que llamamos bases de datos masivas o sea donde la cantidad de información es tan enorme que incluso una simple estadística de forma tradicional no nos va a dar la información real el nuevo conocimiento que podríamos extraer que esto es otro concepto de metainformación concepto de metainformación tal como se usa en ingeniería de sistema no como hemos señalado algunas veces en alguna de las conferencias o de las exposiciones anteriores donde hemos hablado de metadatos y de metainformación a nivel de ingeniería de sistema metadatos y metainformación son dos cosas totalmente diferentes y de lo que yo voy a hablar en un momento más es de metainformación en el sentido de información sobre el tratamiento de los metadatos o sea metametadatos que es una cosa un poco diferente y esto es lo que debe ser un aporte al conocimiento o sea genera una nueva información y permite extraer nuevos conocimientos que son como conocimientos propios de un sistema o sea el conjunto de los datos que está en un banco de datos o en una base de datos se considera, se trabaja en forma sistémica y es la sinergia del sistema la que nos va a llevar a descubrir elementos que si vamos considerando las informaciones o sea los registros uno por uno nunca vamos a encontrar entonces lo que pretendemos es llegar a esa información que está ahí en el fondo que está escondida a lo que en la lectura humana normal es imposible descubrir bueno, aquí tenemos entonces la primera pregunta ¿qué es la minería de datos? y fundamentalmente no se trata de aplicación no se trata de software fundamentalmente la minería de datos la data mining es un método de investigación un método de investigación para el cual vamos a tener recursos tecnológicos que van a ser paquetes de software conjuntos de software no es una aplicación sino un conjunto de aplicaciones y en determinado momento según nuestros objetivos o según el tipo de contenido que vamos a tratar vamos a elegir una herramienta u otra entonces es un método de investigación que es propio de la ingeniería de sistema hay que entender algo de ingeniería de sistema para poder manejar bien esto eso nos va a llevar obligatoriamente a trabajo de equipo donde como la mayoría de nosotros estamos trabajando en el área de la documentación vamos a necesitar a alguien al lado que será ingeniero o si no es ingeniero al menos es analista de sistema y analista de sistema que sepa qué es la data mining y cuáles son las herramientas disponibles es entonces un método que está destinado como le decía a explorar grandes conjuntos de datos para sacar de ellos conocimientos nuevos conocimientos que de otro modo permanecerían por siempre escondidos o desconocidos hay información hay conocimiento dentro de la base de datos masivo pero que si los dejamos ahí nunca van a salir a la luz del tiempo ¿de qué conjuntos de datos entonces estamos hablando? cualquier tipo de base de datos con grandes cantidades de registros o sea, no sacamos nada con plantearnos el hacer minería de datos si tenemos 100 registros o si tenemos 500 registros yo, como le voy a explicar después hicimos una primera prueba en el momento en que hemos acumulado mil noticias y el trabajo que ha sido publicado es un trabajo hecho sobre más de 1700 noticias es realmente un mínimo para poder ver qué es lo que se puede hacer con ese tipo de recursos pero también es un máximo de lo que se puede hacer sobre un PC relativamente normal aunque con bastante memoria RAM con un procesador Pentium bastante rápido pero incluso así les voy a explicar más adelante hasta dónde hemos podido llegar esto normalmente debe correr sobre un mainframe se debe correr sobre una máquina que tiene gran capacidad de memoria RAM y que es extremadamente veloz en su procesador cuyos contenidos sean principalmente o preferentemente numéricos existen técnicas para explorar o hacer minería de bases de texto de texto completo existen las herramientas esas herramientas son menos potentes son más difíciles de utilizar que si trabajamos con datos numéricos de todos modos como en la mayoría de los casos trabajamos con tesoros que tienen un sistema numérico asociado a los conceptos a los términos entonces es relativamente fácil y por lo menos la forma de trabajar nuestra es siempre digamos dejar guardado en la base de datos el código numérico y en el momento de exhibirlo en la web ahí se transforma eso en texto castellano pero lo que está guardado en la base de datos son los códigos y en la medida en que todo eso es numérico entonces es sumamente fácil aplicar las técnicas y los softwares que están diseñados para hacer la exploración como les digo si tenemos solamente en algunos casos bases de datos de texto completo también existen herramientas para hacer esto pero probablemente no vamos a tener el mismo tipo de resultado va a haber que proceder de otra manera entonces también la persona que se especializa el analista del sistema tiene que saber cuál es la diferencia y cómo se maneja lo uno y se maneja lo otro son procedimientos diferentes son formas de trabajo diferentes pero igual el objetivo final de encontrar esa información escondida que está solamente basada en las interrelaciones vamos a llegar a eso y eso es el objetivo cuál es el origen en qué se usa partamos de cuál es el origen y dónde ha sido utilizado más frecuentemente digamos uno de los puntos de partida de la data mining ha sido la investigación de fraude en el crimen reorganizado digamos fundamentalmente Interpol para dar el ejemplo concreto que corresponde a esto la detección de redes de narcotráfico donde uno de los puntos claves iniciales ha sido simplemente seguir las transferencias de dinero entre bancos de distintos países y no digamos las transferencias de dinero que se encuentran justo dentro de un rango muy próximo a los límites legales muchos países exigen que cualquier transferencia que sea por ejemplo del orden de 5 mil dólares para arriba deben ser respaldados por documentos y por una justificación una factura o algo así en otros países la cantidad puede ser diferente pero casi todos los países tienen un límite a partir del cual los bancos deben transmitir información asociada a la transferencia del dinero entonces ¿qué es lo que se descubrió? que existía una gran cantidad de transferencia de dinero que estaban 5 o 10 dólares por debajo de ese límite entonces lo que se hizo entonces se constituyó una base de datos enorme con toda la transferencia de dinero que estaba dentro del rango pongamos de los últimos 50 dólares por debajo del límite legal de cada uno de los países ya todo eso se juntó dentro del centro de procesos de datos de la Interpol y se empezó a ver entonces no sólo cuáles eran las cuentas donde se giraba las cuentas donde se recibía sino los enlaces de qué cuenta a qué cuenta y esa misma transferencia esa misma cantidad verificando los enlaces con horario de transferencia etcétera establecer toda la secuencia por la cual han sido transmitidos porque generalmente no se manda de un banco a otro sino que se hace viajar por 4, 5, 6 bancos distintos para tratar de que las pistas se vayan volando entonces Data Mining restablece todas las redes y encuentra todos los puntos de cruces entonces teniendo los puntos de cruces sabemos que ahí hay una persona que es la que maneja la cuenta y ahí se identifica entonces el dueño de la cuenta y se empieza a reconstruir todas las redes de narcotráfico a partir de la transferencia de dinero ha sido uno de los orígenes digamos de las primeras pruebas prácticas de digamos útiles de ese tipo de metodología de investigación de ahí obviamente como desde el mismo ejemplo que tenía que ver con la parte financiera banco, bolsa en este momento se utiliza muchísimo en las bolsas para estudiar todas las fluctuaciones hace unos años atrás hubo un crash mundial porque en un banco creo que era la bolsa asiática habían bajado una serie de valores y en todas las grandes empresas nosotros llamamos corredores de valores no sé si lo llaman de esa forma aquí son los representantes que hacen las transferencias las compras y ventas de las acciones etcétera todos los programas digamos todos los sistemas estaban automatizados que para el momento en que las acciones bajaran de tantos puntos todos se pusieran a vender entonces eso hizo bola de nieve y fue un crash a nivel mundial ya entonces se dieron cuenta que no era factible mantener el sistema automatizado sino que son personas las que tienen que ver las razones por las cuales suben o bajan determinadas acciones y en función de eso tomar las decisiones y no dejar que los computadores lo hagan solos entonces lo que basado en los ordenadores esa bola de nieve puede ir ya en ese momento esa vez fue todo para abajo se cayeron todas las acciones pero de haber tenido el mismo sistema automático funcionando podría haber sido al revés que empezaran a subir entonces que también se produjera el problema inverso entonces que todas las acciones fueran a las nubes sin respaldo real digamos ya entonces algo que se usa en las bolsas para esto en los bancos un ejemplo concreto que me ha tocado me ha tocado inmediatamente en lo personal por ejemplo la primera vez que yo hice una compra a través de internet me llamaron por teléfono del banco diciendo oiga se hizo una compra con digamos con cargo a su tarjeta de crédito a la librería Amazon en Estados Unidos yo no lo había hecho nunca hubo una primera vez en que lo hice me llamaron del banco y dije es correcto usted hizo una compra en Amazon en Estados Unidos yo dije correcto ya bueno a partir de ahí no hubo más problema o sea yo sigo comprando en Amazon o en alguna otra ciber tienda digamos y el banco ya sabe que eso es normal pero dentro de mi perfil era un caso totalmente anormal entonces ¿qué ha pasado? que el banco tiene un sistema automatizado de revisión de las cuentas de todo lo que el sistema compra a través de las tarjetas de crédito y tiene y ahí se le inmediatamente los casos que se salen desde el perfil de uno que tiene inmediatamente se llama una campana de alarma y el ejecutivo cuenta de que está avisado de que ahí está pasando algo que no corresponde al perfil del cliente y ya verifica ¿ya? lo mismo digamos estando en Europa con mi tarjeta de crédito que se yo puedo pagar aquí y allá que se yo bueno y ya ahí nunca he tenido problema el banco sabe que soy belga entonces ya está claro que yo puedo comprar en Europa digamos pero suponga un chileno que sale al extranjero por primera vez y hace una compra con su tarjeta de crédito en extranjero el banco lo estaría llamando para ver que a usted realmente hizo esa compra porque bueno no se habrán visto la noticia el último día con los sistemas que ponen sobre los cajeros automáticos ya le copian le clonan su tarjeta de banco y después se lo reproducen y les vacían la cuenta en Sudamérica eso no me extrañaría por nada que sean unos chilenos porque son expertos para inventar ese tipo de cosas ¿ya? que aquí tienen alguien tienen alguien que pone el aparatito el portátil sobre la pantalla normal del cajero automático la pantalla se ve como si fuera la de ese cajero automático pero lo que hace es copiarle todos los datos de su tarjeta copiarle su pin y después le dice operación cancelado cancelada o sea no se puede realizar la operación y en este mismo instante el computador portátil manda alguien que está cerca en forma inalámbrica manda todos los datos de su tarjeta este mismo por internet lo manda a alguien que se yo en Colombia o en Chile y ahí mismo le pasan la tarjeta y le vacían su cuenta bancaria y al día siguiente usted quiere hacer una operación y le dice que queda cero pesos cero euros en su cuenta entonces ahí el banco si tiene el sistema corriendo en forma automática puede en este mismo instante que se está haciendo una compra en un país extranjero de una persona que jamás ha comprado en ese país y puede bloquear la cuenta y evitar que eso ocurra ahora si los bancos aquí lo estén usando no eso es problema su banco yo diría le recomendaría a partir de ese momento hacer esto porque dicen nosotros lavamos la mano porque no somos responsables no perdón existen herramientas y las estoy explicando existen herramientas que permiten evitar esto y como hubo no lo que se yo vi la noticia que ayer o a fin de la semana pasada que lo estuvieron explicando no sé si en Antenací o en uno de los informativos de televisión de acá digamos es muy digamos es relativamente fácil defenderse como decía la persona que comentó me parece parte de un organismo del gobierno y decía bueno pero la protección del consumidor el banco le está ofreciendo un servicio que responde por la seguridad de ese servicio obviamente bueno cuento concreto uno de los ejemplos seguir extendiendo en esto estaríamos perdiendo mucho tiempo en telecomunicación operaciones de redes también uno de los primeros ejemplos ha sido una detección de fraude de la British Telecom que pude descubrir a través del análisis de las cuentas telefónicas que se estaba produciendo un determinado tipo muy específico de fraude en un lugar específico de Inglaterra de no haber sido por el análisis de ese tipo de cosas no habían sabido en realidad localizar el origen del fraude como vemos en todos esos casos son siempre bases de datos masivos pero la cantidad no es la cantidad de clientes del banco sino de todas las operaciones que realizan todos estos clientes en telecomunicaciones lo mismo son todos los llamados telefónicos que se están registrados en las bases de datos o sea son millones y millones de datos una cosa que es más novedosa pero que mucho más importante aún yo diría para todos nosotros en el caso de la medicina el análisis químico de la interacción de los medicamentos no hay ningún médico capaz hoy día de decirle cuando le receta tres medicamentos diferentes si van o no tener una interacción perjudicial ni siquiera los propios químicos o químicos farmacéuticos están en condición de decirlo pero si digamos existen sistemas especializados digamos sistemas expertos cercanos a la inteligencia artificial que son capaces de verificar todas las interacciones químicas de los distintos productos los distintos componentes de los medicamentos entonces toda la información sobre las imposibles interacciones están ingresadas en una base de datos a nivel internacional seguramente en Estados Unidos no me fue a buscar la fuente digamos y esto es accesible o sea un médico que digamos está al día en la tecnología que apoya su trabajo hoy día debería antes de recetar un conjunto de medicamentos conectarse con la base de datos de interrelaciones químicas para ver cuál es el resultado y si lo que está prescribiendo no tendrá efectos secundarios peores que lo que trata de solucionar bueno estos son algunos ejemplos digamos un poco alejados de lo que nos interesa pero como para decir aquí hay una metodología que ya ha sido probada hay una metodología que ya ha dado fruto en otros campos entonces la pregunta ¿por qué no en nuestros campos? ¿bien? bueno antes de esto y antes de pasar a la aplicación concreta aprofundicemos un poquito más en qué consiste como también lo he dicho no se trata de ver casos por casos sino que buscar las relaciones entre los objetos representados que llamamos los referentes y relaciones que no podríamos encontrar de otra manera ¿qué tipo de relaciones? características comunes inesperadas hay una serie de cosas que son características comunes que ya lo sabemos de antemano hemos definido los atributos los tipos de descriptores etcétera eso son características comunes esperadas pero podría haber características no esperadas secuencias temporales el caso del periodismo por ejemplo podemos el periodista cuyo trabajo es recoger la información día a día bueno a seguir un caso pongamos un caso judicial está en la primera plana durante unos cuantos días y después generalmente los juicios tienden a eternizarse la justicia es lenta y en el momento en que sale una resolución probablemente nadie se acuerda de cuál es el caso y a lo mejor ni siquiera se da la información al público entonces quedaron los sospechosos como eventual es culpable delante de la opinión pública pero en el momento en que son exculpados nadie se acuerda de darlo a conocer entonces aquí con un sistema de ese tipo de secuencias que son pequeños periodos cortos donde hay información periodo largo en que no hay y de nuevo periodo corto o caso único en que se termina en realidad lo que estaba en la secuencia original esto se vuelve a unir y podemos completar la secuencia y en cualquier momento podemos analizar esa secuencia cosas que han tenido que hacer a pulso la mayoría de los periodistas hace muy poco hace la relación entre la guerra de Irak actual con la guerra de Irak de hace 12 años atrás entonces ¿qué hicieron? fueron a consultar los archivos pero lo fueron digamos a leer un poco como si estuvieran leyendo de nuevo el periódico entonces mientras que teniendo una aplicación adecuada podrían haber puesto simplemente relaciones que sea Estados Unidos con Irak reconstruir la consecuencia temporal y haber tenido toda la información de una vez proporcionada por el computador incluso en forma de relato o sea no tendrían que haberlo redactado eso se produce y lo que generalmente tiende a ser más importante y más interesante son las divergencias y las inconsistencias primero a nivel de inconsistencia por ejemplo de mal uso de un tesoro porque en todos estos registros aparece el descriptor tal y el caso de este otro referente o de ese otro objeto bueno parece que debería haberse usado y no se ha usado entonces ese tipo en el fondo como de perfeccionar la labor porque un poco mi experiencia es que bueno entre las cosas que he seguido muy de cerca ha sido todo lo que se refiere al juicio contra Microsoft en Estados Unidos y en la Unión Europea pues cada vez que había una noticia tenía que ponerle cinco descriptores entonces ¿estoy seguro de poner cada vez los mismos cinco descriptores? entonces mientras las noticias eran semanales yo tenía un papelito al lado de mi ordenador donde tenía anotados los seiscientos descriptores para asegurarme que fueran siempre los mismos pero después pasaron ocho meses pasó como un año antes de que apareciera la resolución final etcétera entonces después eran los descriptores que yo le ponía esa noticia entonces consistencia bueno aquí tengo un sistema que me permite justamente hacer las músquedas y decir bueno cuáles son el conjunto en qué pequeño núcleo o clúster como lo llamaban en estadística dentro de ese clúster cuáles son los descriptores que se usan en forma habitual para en un caso nuevo volver a usar estos mismos ¿ya? entonces tenemos tres tipos de relaciones pero lo que interesa fundamentalmente es que investigando estos distintos tipos de relaciones podemos llegar a un conocimiento nuevo que está basado en estas interrelaciones en interrelaciones de todos los elementos que forman el conjunto y que no son necesariamente dentro de un mismo campo de datos o un mismo atributo que no se sabe pueden ir variando entre distintos atributos que es lo que vamos a ver más claramente con el ejemplo posterior aquí en el campo y después el periodismo puede la documentación en general digamos beneficiarse la minería de datos bueno voy a pasar muy rápidamente si somos grandes consumidores de datos obviamente podemos podemos beneficiarnos de esto voy a pasar digamos inútil quedarnos en el tema del periodismo las exigencias de la data ¿qué es lo que necesitamos? bases de datos adecuadas bueno esto puede hacerse de dos maneras o sea el momento que construyo el sistema documental construirlo teniendo a la vista el uso posterior del método de investigación lo otro que es lo que ocurre habitualmente y lo que hemos tenido que hacer nosotros es tener las bases de datos que son nuestra fuente de publicación y después hacer adaptaciones que son adaptaciones en varios pasos de esas bases de datos para poder utilizar la información adecuada pero esto es un problema que soluciona muy fácilmente el analista o un simple programador porque se trata de transformar un formato de base de datos en otro formato se trata de traspasar los datos a otra estructura a otro diseño eso no digamos que no hay ningún misterio para el que sabe un mínimo de programación entonces puede requiere un tratamiento previo de traspaso con o sin codificación pero esto es relativamente fácil de solucionar y obviamente necesita el software adecuado que como les decía no se trata de una aplicación sino de un conjunto de aplicaciones lo que tradicionalmente también se llama suite no sé de dónde viene me tinga que es un anglicismo tomado del francés pero en realidad no sé muy bien pero un conjunto de aplicaciones ahora según el caso algunas van a ser más útiles que otras y eso hay que verlo a medida que uno va investigando es un método que es bastante reiterativo recursivo o sea yo voy a probar con una pequeña muestra voy a probar algunas de las herramientas voy a ver cuál me da mejor resultado y después voy a aplicar esta que me pareció mejor al conjunto real de datos ahora la gran ventaja y la importancia de esto que veremos especialmente en la última etapa es el uso de la técnica de visualización de datos llamado VDA va a volver al inglés visual data analysis es muy complicado sobre todo con grandes conjuntos de datos trabajar con las cifras o sea las cifras no nos dicen nada lo que nos ayuda y la ventaja de estos sistemas es que están apoyados con métodos gráficos entonces lo que nos salta a la vista lo que va a ser significativo todo está orientado a esto no tablas de datos o sea ver la diferencia entre 10 aquí y 15 10 líneas más arriba eso no funciona sobre todo si tenemos 200 o 500 líneas de resultados pero si si yo puedo empaquetar todo y mostrarlo al modo de los gráficos estadísticos o alguna otra presentación multidimensional que es lo que se pretende hacer aquí en data mining bueno voy a poder manejarme con mucha más facilidad y ya se los voy a mostrar digamos concretamente al final entonces ¿qué método usa? método recursivo apoyado por visualización de datos y basado en dos grandes líneas de trabajo o bien en tratamiento multidimensional de datos que lo llama OLAP Online Analytical Processing o bien en técnicas de inteligencia artificial que es el KDD o Knowledge Discovery in Database lo que creo que está siendo más usado es el método OLAP el método de inteligencia artificial en algún momento lo hemos dicho aquí la inteligencia artificial es muy artificial y poco inteligente pero hay algunos campos del conocimiento algunas áreas del conocimiento donde exista algo que se acerca a la inteligencia artificial que son los sistemas expertos que están muy desarrollados el caso de la investigación petrolífera por ejemplo el caso de la mineralogía en general el caso que yo citaba antes de las funciones químicas las interacciones químicas aquí hay sistemas expertos y es posible usar un sistema de tipo KDD pero yo creo que en el campo nuestro tenemos que usar algo que el modelo OLAP el modelo OLAP es un modelo también muy conocido hoy día especialmente en el cambio del comercio entonces por ejemplo las grandes tiendas especialmente online tipo Amazon etc. usan el modelo OLAP justamente para por ejemplo cuando uno se conecta y ya ha sido registrado en Amazon siempre le aparece los que le aconsejamos o han llegado tales títulos que parecen ser podrían ser de su interés ¿por qué aparece eso? pues van aplicando un modelo OLAP cuando han hecho su perfil y cada nueva compra se agrega a su perfil y va a hacer que el método digamos vaya seleccionando las indicaciones y dentro de toda la base de datos de lo que ellos tienen a la venta le van a ir digamos seleccionando cosas que correspondan a su perfil esto está basado en un concepto de tipo OLAP voy a volver sobre la OLAP ya que es el método que hemos utilizado nosotros una palabra más a nivel teórico sobre el análisis visual de datos es una técnica emergente bastante novedosa que se usa en forma intensiva en las innovaciones en el campo de la gráfica computarizada esto ha sido fundamentalmente el resultado de la aceleración de los procesadores y la disponibilidad de tarjetas gráficas aceleradoras o sea si tiene un computador que se digamos donde todo está en la tarjeta madre lo que se llama combo no hay que pensar en hacer de edad digamos pero si tiene una tarjeta aceleradora gráfica como prácticamente todos los chicos tienen un video para sus juegos interactivos de video bueno ahí yo tengo capacidad para hacer de edad porque ahí tenemos la tarjeta gráfica con mucha memoria propia y con un procesador anexo al procesador principal de la máquina esa visualización está orientada a ayudar al usuario entonces a explorar los datos y a navegar a través de ellos y estaríamos llegando entonces al ejemplo desde mediados del año 2000 tengo a mi cargo una revista que se llama una revista digital que se llama temas de tecnología digitales de comunicación y es a partir del material que hemos acumulado en esta revista que hemos hecho la prueba de estos sistemas para ver si realmente nos podían aportar algo vamos a desconectar un momento la presentación y les voy a mostrar muy rápidamente la revista para que tengan una idea de cómo está el material que nosotros vamos a usar bueno aquí tenemos el acceso a mi servidor web que depende totalmente de mí yo soy el factotum el que lo hace todo desde instalar el sistema mantener el servidor ponerle las noticias programarlo lo sistema interactivo etcétera etcétera así que yo voy a ir inmediatamente a la revista esperemos ahora que ahí bien estoy en la portada de la revista y aquí pueden ver en la el lado izquierdo como está ahí menos visible evidentemente que en la que en la pantalla del mismo computador las distintas secciones de la noticia de la revista tenemos noticias tenemos artículos estudios fichas sistema de búsqueda y sistema de metainformación yo quiero hacer la distinción justamente con los modelos de revista que hemos visto en las presentaciones anteriores esta revista ha sido pensada como un medio de comunicación ajustado a la filosofía de internet esto no es un medio impreso trasladado o copiado en internet es un medio que ha sido pensado desde su raíz como forma de explotar los recursos que nos ofrece hoy día internet o más exactamente la web entonces no tenemos una periodicidad de publicación las noticias se van actualizando todos los días hábiles de la semana en que yo estoy en Santiago o sea estando yo aquí las noticias ustedes pueden ver ahí la última noticia del 5 de mayo que incluso la puse con fecha adelantada antes de salir de Chile que dice que yo estoy aquí en la portada publicamos las 5 últimas noticias después haciendo pulsando el botón digamos podemos ir a la página donde hay hay más más noticias las vamos publicando en serie de a 20 informados los resultados del partido de esta noche de Maricola Juventus no hay que no es una revista de deporte es una revista de tecnologías digitales de comunicación abierta a todas las corrientes de pensamiento no 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 lamentablemente ahí somos imperialistas bueno después de las 5 noticias más recientes tenemos indicamos cuáles son los dos últimos artículos publicados y después cuál es el último estudio los artículos se publican cada vez que una noticia que es solo lo que en periódico llamamos el lit o sea la parte nuclear de la noticia es la que publicamos si amerita un desarrollo le ligamos le linkeamos un artículo entonces ahí por ejemplo como dice el mapa de la globosfera hispana hispana versión 091 beta que es de la además digamos copiamos porque el objetivo de nuestra publicación es fundamentalmente apoyo académico y yo puedo ir directamente a tal texto no lo voy a hacer para no alargar el proceso pero cada uno de esos artículos entonces tiene ahí el título lo mismo si voy a la sección de artículos yo veía la lista de todos los títulos por título o por autor o por fecha de publicación y cada vez está el link entonces para ver el texto completo que la mayoría de las veces está en html ocasionalmente está en pdf y el último entonces estos artículos según el caso cuando ocurre hay una noticia que lo amerita lo ponemos y si no no entonces la fecha de publicación es la fecha en que ese artículo la fecha en que aparece publicado en el medio original si ha sido tomado de una fuente externa o la fecha en que nosotros lo hemos producido si es de producción nuestra y finalmente dan los estudios y los estudios si normalmente son informes de investigación que son mucho menos frecuentes entonces cuando un investigador tiene algo nos lo manda en ese caso si pasa un consejo editorial internacional desde este año hasta el año pasado el consejo editorial era mi jefe pero desde ahora desde este año tengo un consejo con cinco con dos dos profesores chilenos yo digamos y un colega no me acuerdo en este momento yo sé quien está probablemente mi jefe y tres representantes de universidades un mexicano y dos españoles los estudios entonces en algunos casos serán producción del mismo centro de estudios mediales y en otros casos pueden ser producidos en el exterior el último que hemos recogido es de ISPASEC que es un medio aquí español especializado justamente en informarnos sobre la problemática de la seguridad en internet y es el artículo sobre seguridad informática y criptografía bien entonces no voy a extender quería solamente mostrarles un poco la base de esto hay un motor de búsqueda que permite por separado hacer búsqueda en las noticias según cada uno de los campos de los atributos o los descriptores y lo mismo por separado sobre todos los textos búsqueda tanto sobre el título como sobre el texto completo y tenemos la sección de meta información que quizás sea conveniente rápidamente a algo porque tenemos dos tipos de información que yo creo que no van a encontrar en ningún otro medio son por ejemplo estadísticas básicas calculadas en línea o sea tenemos estadísticas para las mil primeras noticias estadísticas para las cinco mil primeras noticias que eso ha sido consolidado ya aunque igual no es una página web sino una página generada a partir de la base de datos pero lo que tenemos por ejemplo que es muy propio son las estadísticas básicas calculadas en línea o sea yo ingreso una noticia nueva dentro de mi base de datos y al instante se actualiza entonces el sistema de tal modo que la persona que quiere saber por ejemplo cuáles son voy a ir a alguna que se acorta que es de la fuente han visto la rapidez con que ha respondido el sistema ha calculado o sea no ha buscado datos en una base de datos ha calculado sobre la base de datos de las noticias digamos la frecuencia que corresponde a cada una de las fuentes que hemos utilizado que son entre 70 y 80 ¿ya? y él está diciendo por ejemplo que ABC tiene el 0,02% cuando lo amerita aparece en la en la columna de la derecha aparece un histograma que nos dice que es tema importante y nos va mostrando un poco la importancia que tiene o sea la CNN representa para nosotros en este momento el 5,16% si voy al final me va a decir sobre 6,448 fuentes para 6,280 noticias archivadas ¿ya? y eso se produce el cálculo se realiza en el momento en que lo pide el lector ¿ya? quisiera encontrar otra revista y les muestro esto para que se vayan conociendo que esto es algo bastante fácil de realizar según depende un poco de la plataforma obviamente bueno y ahí ya nos vamos y volvemos a nuestro tema principal que es ahora cómo hacemos data mining sobre la parte de noticias no sobre la parte de los textos asociados primero tenemos que construir el modelo de datos que para un documentalista algo fácil se trata de los distintos atributos que utilizamos para representar la información y nosotros trabajamos sobre 5 atributos el lugar la fecha el tema la fuente y lo que hemos llamado los implicados que son nombres de personas o nombres de instituciones que aparecen citados dentro de la noticia inicialmente teníamos una diferencia entre sujetos el sujeto actor y los sujetos implicados indirectamente pero nos hemos encontrado con muchas situaciones en que el LIT que estábamos compiando no permitía hacer una diferencia clara entre ambos casos había casos en que los dos eran el mismo la única forma de simplificar ha sido crear una categoría única y vemos las interrelaciones todos pueden relacionar con todos que es la base también necesaria para el trabajo de este data maestro el primer trabajo que hemos tenido que hacer es la división de la consistencia como lo decía en un primer momento nosotros no usábamos código numérico para los escritores temáticos pero no para los implicados yo he encontrado por ejemplo rápidamente con que por ejemplo se citaba Bertelsmann el nombre aparecía escrito de 3-4 maneras distintas entonces lo que hice inmediatamente hace lo mismo que para el tesoro de escritores generar un código numérico los números se fue atribuyendo por orden de entrada simplemente pero a partir de ese instante usar solamente los números en vez de los nombres entonces tengo una tabla anexa donde está la equivalencia entre código y término y eso se tuvo que hacer cuando llegamos a las mil primeras noticias así que ahí hubo un periodo de trabajo duro que fue ya vamos a reemplazar los términos por los códigos numérico después reducción de la dispersión o sea como íbamos anotando todos los implicados que aparecían bueno teníamos mil noticias pero teníamos como siete mil implicados entonces eso tampoco podíamos seguir de este modo no nos iba a servir para hacer data mining porque era demasiado disperso o sea no sirve ni para la estadística ni para la data mining entonces fijamos rango los implicados que aparecían más de X veces pongamos el 2% el 5% una cosa así uno define un poco en forma intuitiva cuál es el un gran digamos si habían aparecido más del 5% las veces o algo así lo dejábamos lo conservábamos pero además lo poníamos dentro de una categorización y hay números especiales para categoría entonces le poníamos dos veces uno por su nombre propio que lo identifica y segundo por la categoría el tipo de implicado al cual pertenece y todo lo demás que no llegaba a ese rango lo colocaba simplemente en términos de categoría por ejemplo productores de software entonces Microsoft tiene el número 428 es un número que no voy a olvidar nunca porque todos los días me llega la noticia de Microsoft pero además del 428 de Microsoft si no me equivoco está en la categoría 41 o algo por el estilo que es la que corresponde a los productores software pero todos los pequeños productores que aparecen una vez al año o quizás una sola vez desde que hemos empezado estarán en la categoría 41 y no tendrán el número propio entonces esa es la reducción de la dispersión después la normalización de la base de datos bien la base de datos con la cual se activan la base de datos que está construido de tal modo que facilite la transmisión rápida de la información o sea la generación de la página web la página web es dinámica digamos hay un software que me llama los distintos componentes los distintos atributos y me compone el texto que ustedes ven en la pantalla ¿ya? entonces esto está diseñado para que funcione en forma óptima para la generación de la página web para el lector para que uno tenga que estar esperando que aparezca el título y que unos minutos después aparezca el cuerpo el texto etc. entonces optimizamos una base de datos orientada a la publicación pero esa base de datos no sirve para hacer ni estadísticas directamente ni para hacer data mining lo que hemos visto como ejemplo de meta información con la estadística de la fuente está generado con lo que se llama base de datos en tercera forma normal para los que saben de análisis de sistemas para los demás lo siento no voy a explicarlo sino voy a tener que hacer todo un curso pero eso es lo que se llama la normalización de la base de datos y además para esto me permite hacer la parte inicial estadística que se hace en data mining me permite pasar a una segunda etapa que es un análisis de coocurrencia de como ciertos términos aparecen en conjunto pero no me permite hacer la etapa final que es la que hemos llamado OLAB para hacer OLAB yo necesito otro formato de base de datos pero con una digamos con tablas de tercera forma normal se genera muy rápidamente porque una simple operación de álgebra de conjuntos entonces yo genero otra base de datos que digamos también hay que usar un término inglés la que se usa en forma habitual para el comercio electrónico etcétera que se llama Data Warehouse entonces tengo que generar una base de datos de Data Warehouse que sí contiene mucha redundancia pero es el que me va a permitir construir el modelo OLAB que es un modelo totalmente matemático multidimensional eso es la etapa de normalización entonces podemos pasar al estudio inicial primero partimos para tener una idea general de las estadísticas de frecuencia aquí hay un ejemplo con los países pueden ver la barra de abajo corresponde a Estados Unidos la mayoría de la información en tecnologías digitales proviene de Estados Unidos ¿ya? el caso siguiente la segunda barra es de Chile porque obviamente nos interesa la información nacional que uno de los puntos de interés y lo internacional ¿ya? entonces lo nacional tiene importancia quizá relativa demasiado grande en relación a los otros países pero que por nuestra situación local donde es evidente que la mayoría de nuestros lectores como está orientado al apoyo a la docencia fundamentalmente tenemos que dar más información local y para nuestros lectores del país también sabemos que hay bastante acceso desde otros otros lectores dentro del país tenemos que recoger más información local y después viene España como tercer país ¿ya? esto simplemente a nivel de frecuencia pero bueno ya usé gráficos estoy pasando a aspectos visuales y voy a la VDA visualización aquí hay una tabla donde aparece cada uno de estos cuadraditos representando una noticia entonces aquí podemos ver donde se concentra las cifras que están en el eje Y en el eje vertical son las que corresponden a los códigos del tesoro UNESCO y vemos que la mayoría se concentra ahí en el rango que es un poco superior al número 50.000 que es el que tiene que ver con comunicación y no especialmente con telecomunicación ¿ya? entonces ya digamos desde aquí de un grupo de listas no necesitamos una tabla donde tenemos cuáles son las frecuencias sino que la visión nos dice mira si hay algo que investigar aquí hay un bloque muy grande en esta primera serie de 50.000 esa segunda serie de 50.000 y después vemos que también sobre los 60.000 hay algo 60.000 tiene que ver con gobierno con economía etc. ¿ya? y podríamos ver que una quizá una otra línea de investigación podría ser la que está alrededor del 45.000 o sea ya tengo como áreas que se destacan dentro de eso para concentrar esa misma información acumulada seleccionada dentro de ese rango de 50.000 está más explícito aquí entonces tenemos el 51.000 que corresponde a estadística después el 52.000 que corresponde a internet donde la longitud de la barra horizontal no se refiere a la cantidad de casos ya y vemos gran cantidad evidentemente relacionada con internet la tecnología digital e internet es el tema central ahí y después subimos a nivel de 54.000 que es software y después subimos al caso de software de 54.100 me parece y actuar de 54.300 algo así para codificación ya entonces yo veo digámoslo ahí con mucha facilidad cuáles son las áreas en que se concentra la información cálculo de coeficiente de asociación esto es estadística no paramétrica que es otro paso todavía estamos en el mundo de la estadística pero como les decía es como la etapa inicial de la de la data mining investigamos ahí los coeficientes de asociación nominal nominal el coeficiente gutman para los que saben de estadística y aquí lo que interesa es saber cuál es el coeficiente más bajo el coeficiente la cifra más baja es la que nos da la mejor correlación entonces la más baja vemos que hay entre lugares y descriptores que es aquí la línea vertical y nos da un 0,03 o sea que la temática de la noticia está muy relacionada con el lugar en que ocurre le puedo dar el ejemplo concreto todo lo que tiene que ver con telefonía móvil e información todo casi todo o sea la mayoría es información que procede de Europa fundamentalmente y en segundo término de Japón mientras que todo lo que tiene que ver con otro tipo con software aplicaciones computacionales sistemas operativos e información que procede de Estados Unidos eso es lo que implica esa correlación entre descriptores y lugar y en segunda instancia entre descriptores y la fuente que es bastante lógico y consecuencia de lo anterior o sea la fuente está generalmente en el lugar más cerca del lugar donde se produce la noticia que es bastante óbvio tercera etapa entonces análisis de co-occurrencia interna ¿qué es una co-occurrencia? la aparición simultánea de dos datos en un espacio predelimitado por ejemplo dos palabras en una frase dos descriptores temáticos para una misma noticia etcétera concurrencia internas es dentro de un mismo atributo o sea por ejemplo yo tomo todos los descriptores temáticos ¿ya? entonces ahí entre descriptores temáticos por ejemplo yo voy construyendo una red de interrelaciones las barras más gruesas son las que me indican los casos más frecuentes en ese caso internet con comercio electrónico y comercio y después hay internet con estadística entre tipos de implicados tengo aquí otra representación siempre en forma de red digamos donde la barra más importante que es la que une empresas de tecnología a la información con empresas informáticas es bastante obvio pero bueno podría haber sido otra cosa una acotación el mapa que se muestra ahí también se define por una meta 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 información o sea se define hay muchos más términos pero para tener un mapa lo suficientemente simple como para poder verlo interpretarlo con facilidad yo tengo que determinar un umbral a partir del cual no sigo agregando nuevas relaciones y eso se hace sobre el análisis de las frecuencias para cada uno de los pares concurrentes bueno si no entendible lo siento pero no lo puedo explicar nada en el libro está todo eso detallado las opuencias externas son entre atributos diferentes entre lugares y temas ahí por ejemplo Estados Unidos con educación Estados Unidos con internet internet con Chile Chile con educación entre lugares ese tipo de implicados que por la tríada o sea yo estaba trabajando con pares de los pares yo paso a las tríadas tríada lugar implicado tema con una forma de representación fecha lugar tema y otro tipo de tríada el mismo sistema de representación donde hacemos digamos solo dos de los tres vínculos y la forma que presentan normalmente la BDA clásica en data mining que es presentar un gráfico mucho más complicada las tres relaciona al mismo tiempo pero evidentemente es mucho más difícil leer un gráfico de ese tipo que los que mostré anteriormente y la última etapa entonces que es la BDA multidimensional aquí es conveniente tener a la vista esto 1766 noticias que son las que teníamos dieron origen a 8127 filas de datos en la tabla Data Warehouse y esto genera a su vez un cubo OLAP de 5 dimensiones donde existe 40.635 datos y estos 40.635 datos deben estar en forma simultánea en la memoria RAM del computador y es ahí donde tengo que decir el PC ya no alcanza ya no se la puede ningún PC ya necesita un mainframe para hacer esto entonces lo que vamos a ver a continuación donde yo seguí por lo menos trabajando con mi PC en ese momento lo que permite hacer también el software es extraer un paquete de datos o sea un tipo de zoom entonces aquí extraje 100 noticias y trabajé con esas 100 noticias en las 5 dimensiones y aquí tengo proyectado una sobre otra las 5 dimensiones que se diferencian por el color y la forma de la figura geométrica que aparece ahí y también las líneas que los une digamos el color representa diferentes tipos de interrelaciones todo eso está codificado yo no lo puedo mostrar ahora pero basta hacer un clic sobre la figura o hacer un clic sobre la línea sobre el vector para que me aparezca en la pantalla la explicación de que número es digamos para saber de que noticias se trata que está asociado a un número o la línea para saber que tipo de relaciones entre atributos o el color para saber cuál atributo es etcétera eso se ve directo pero pueden ver ahí digamos tenemos una visión en dos planos de lo que son una matriz de 5 dimensiones un cubo que mentalmente solo el matemático puede representarse digamos y obviamente parece sumamente difícil de encontrar información ahí pero ya hay algo de saltar a la vista digamos tenemos un gran paquete central o sea en muchos casos que se acumulan se van juntos en el centro y tenemos casos que se van distanciando del centro entonces la operación siguiente que hace uno bueno lo reduje todavía más para que viera un gráfico muy parcial y podamos ver cómo se puede girar esto la idea de PDA es hacer girar el conjunto para verlo desde todos los ángulos posibles aquí hay una muy pequeña ilustración con muy pocos casos digamos que es el mismo conjunto de datos que giraba listado de distinta manera y tomaba pantallazos de seis ángulos lo que hacemos le decía es cambiar los parámetros relativo a la distancia entre la figura geométrica que representan los casos lo que se hace normalmente es dar un parámetro que obliga a agrupar o a acercar todos los que están cerca dentro de un cierto rango y a aumentar la distancia entre los que de partida ya están más lejos o sea aumentar digamos en las dos direcciones las características o multiplicar digamos el efecto de asociación o el efecto de disociación entonces con esto yo puedo ver una mayor agrupación y todo ese paquete del centro no me va a interesar básicamente o sea podría explorar lo que se dio pero en principio es demasiado compacto y lo que interesa en este caso es ver los que se han ido distanciando más ¿ya? y sobre esta masa que está ahí lo que pudimos hacer nosotros es recoger cuatro de esas cien noticias recoger cuatro que eran casos totalmente excepcionales entonces uno toma el código revisa el texto completo de la noticia y puede interpretar dentro del libro de nuevo está la interpretación y la explicación de por qué y qué tenía de tan especial esto pero aquí estamos llegando al punto final de lo que realmente podemos hacer o sea ver cómo se van a agrupar porque dentro de esa masa que yo tengo aquí al centro yo podría haber tenido en el fondo dos o tres globos o pelotas digamos clusters y haber tenido bueno de girarlo yo podría encontrar otros casos extremos porque hay algunos que se superponen ahora en la dimensión de la profundidad pero incluso con estos cien casos yo no los puse pude hacer girar dentro de mi pc pues la memoria ram no daba porque ya todo el lab estaba dentro ocupando la memoria ram y ya no quedaba espacio para girar el conjunto ya entonces hasta ahí llegamos digamos como va a ver que si es posible hacer algo pero si llegamos hasta aquí bueno tenemos que poder recurrir a otra plataforma y si en lo que efectivamente estamos trabajando es en base de datos realmente las que se llaman masivas una base de datos masiva no va a estar en un pc van a estar en una estación de trabajo tipo digital alpha o algún otro tipo de mainframe digamos si tenemos un mainframe podemos hacer todos esos cálculos de todos modos sobre estas 1700 y tantas noticias y con todas esas restricciones que hemos tenido con la capacidad del pc hemos tenido 27 hallazgos de los cuales solamente 9 pueden ser encontrados utilizando solamente los sistemas estadísticos tradicionales entonces 27 menos menos 9 hay 18 hallazgos que solo podemos obtener gracias al sistema de data mining en una base de datos bastante chica que es de solamente 1700 datos cada todos los demás todos los demás son entonces resultados que hemos obtenido incluido el último por reviado multidimensional que puede haber tenemos uno anotado pero puede haber mucho más y que no hemos podido extraer bueno hasta aquí me voy a llegar voy a llegar solamente porque ya se nos está agotando totalmente el tiempo no no no